¡Vaya! Esta es mi orquesta, la orquesta de la gente. Un aplauso para la orquesta de la gente. The People's Choice. Bueno, aquí voy. Después de esto no valen más papeles, porque ahora va a ser como decía el maestro Tito Rodríguez. Decía, yo no soy locutor. Este es más largo que la esperanza de un pobre. Mira que la esperanza de un pobre es larga. Anoche yo soñé que yo era dueño del Empire State Building. Y cuando me levanté... Me estaba lajando la cara en el toile. Pero en el toile, de verdad. Con los santos no se juega, con los santos no se juega. Tienes que hacerte una limpieza por rompe Saragüey. Tienes que hacerte una limpieza por rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Ay, que rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Oye, mira, mamá buena. Rompe Saragüey. Y como dicen en el campo. Rompe Saragüey. Óyeme que ayer la leí. Rompe Saragüey. Rompe Catalina, rompe. Rompe Saragüey. Rompe, rompe, rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Me rompe todo lo malo. Rompe Saragüey. Me bañaré. Me bañaré. Rompe Saragüey. Mejoraré hallar camisa. Rompe Saragüey. Luego muerto de la risa. Rompe Saragüey. Yo me echaré. Con Saragüey. Un poquito en Saragüey. La grosura. Dímelo. Con Saragüey. Akemido. Muy rompe. Mi papi Saragüey. Vamos. Vamos. Giratini 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 Carlona El profesor Joe Torres ¡Gracias! 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 Lo toca y es sabroso, lo digo yo Al seré ciprión, al seré Al seré ciprión, al seré, bongo ¿Qué le pasará, Magina? El cuirón se le confió Al seré ciprión, al seré Al seré ciprión, al seré, bongo Ven, dilo como yo, al seré coba y nada Pero que dilo como yo, al seré coba y nada Al seré ciprión, al seré Al seré ciprión, al seré, bongo Al seré ciprión, al seré, al seré ciprión, al seré, bongo Anda, baila, caballero Baila bien en mí con son sabroso Al seré ciprión, al seré Al seré ciprión, al seré, bongo Ay, dilo como yo, al seré coba y nada Pero que dilo como yo, al seré coba y nada Al seré ciprión, al seré ciprión, al seré come Obré y coba, ko, ko Obré y coba, ko, ko Aye, oye, lo Al seré ciprión, al seré Al seré ciprión, al seré, bongo Rompé, Catalina, rompele, rompele, rompele ¡Rompé! ¡Rompé, Catalina, rompele! Anda, Catalina, rompele, rompele Anda, rompe, Salagüe Que rompe todo lo malo Oye y escúchalo bien Rompé, Salagüe Anda, rompele, rompele Dale, dale, dale Anda, rompe, rompele Anda, rompele, 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 rom Sabor Tropical